Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Que me has hecho donde estoy Se me aparecen mil planetas De repente esto es un alucinazo Quiero ver tu tramita De alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy No me sirven tu thinks的 Puedo estar de hecho No me sirve No me sirve No me sirve No a no me sirve No me sirve Gracias.